¡Aloha Flowers! ¡Qué de fuerte es! Bueno, es que está mal puesto, pero qué de fuerte es que estáis viendo este escenario Que es que este escenario ya lo habéis visto en otros vídeos, o sea, es muy fuerte Efectivamente, he vuelto a Canadá después de cuatro años que me fui en 2020 Y he vuelto a visitar a mi familia y amigos de aquí Porque creo que sinceramente es el último verano que tenía como la oportunidad de poder venir Porque el año que viene, si Dios quiere, y ojalá sea así, estaré trabajando Entonces no voy a poder cogerme tantas vacaciones como las que puedo tener este verano Entonces también encima es mi vuelta a YouTube Porque iba a volver con otro vídeo que al final no tenía como contenido para subir Encima voy a vivir la estación que nunca viví en su momento Así que nada, os venís conmigo Ya habéis visto un poco porque es que no me ha dado tiempo a hablar antes Ayer fue un día horrible de viaje O sea, estuve en dos aviones, la nada hicimos, pasé muchísimo frío con el aire y tal Y cuando llegué me fui a la cama directa Y esta mañana es que ha sido despertarme, he desayunado Y he estado fuera un rato tomando el sol con mi hermana Que es que hacen 8 uva O sea, hacen 23 grados y hacen 8 de uva Y he dicho, hombre, aquí aprovechamos Y bueno, no se ve mucho, ¿vale? Pero aunque la cámara se ve fatal Pero voy a coger algo de color Así que nada, os venís conmigo Ahora nos vamos a ir a dar una vuelta por New Westminster Para ver si ha cambiado algo o no Pero más que nada, por verlo un poco Y comeremos por ahí, supongo Que también ha venido Paige, la amiga de mi hermana Y nada, esta tarde no sé lo que voy a hacer, la verdad Así que bueno, os iré contando Y os venís conmigo ¡Suscríbete al canal! Oh, thank you so much Thank you Just wait, don't drive away Oh, excuse me Excuse me I think you forgot our shake Our shake Shake that booty Ay, yay Hey, I'm so sorry I excitement Oh, thank you I know I know I know I know You guys, I know Yeah Día 2 Como habéis podido ver Fuimos a dar una vuelta En el nuevo instituto Qué fuerte Nosotros fuimos la última promoción Del antiguo Y estaba ahí Pero es que ahora se usa como para obras de teatro O algo así me dijeron Y muy fuerte Luego fuimos a dar una vuelta Fuimos al Tim Hortons Al que íbamos literalmente siempre Y luego cenamos Susie Que cogimos Susie En nuestro sitio favorito Siempre íbamos ahí o lo cogíamos de ahí Y luego fuimos a buscar a Avery Que es mi hermana pequeña Y de vuelta fuimos a por un helado Que os lo digo de verdad El mejor helado del mundo Está buenísimo Y solamente está aquí O sea es que en España yo no he encontrado Este helado Y es que está Buah Buenísimo Eso sí me comió la mitad Porque estaba allá Que no podía más Y se lo comió mi hermana Y nada Luego ya volvimos Y nos fuimos a dormir Y hoy Que es el cumple De mi hermana pequeña De Avery Lo vamos a cenar a casa de los abuelos Para celebrar el cumple De Avery Que es el cumple Buenos días Yo hoy tengo planes muy chulos Ayer al final Se nos complicó todo un poco Y al final no fuimos a la playa Fuimos a otro lado Pero bueno No pasa nada Para mí me lo pasa bien Tengo una cara De recién despertada Bueno que me la llevo despertada Desde las 7 de la mañana Porque tengo un jet lag Que no puedo comer Estoy haciendo el desayuno Porque tengo un mazo hambre Por ahí claro Como ayer cenamos a las 6 de la tarde No he comido nada Desde esa hora Entonces me muero de hambre Me voy a hacer unos huevos revueltos Y como un croissant Con mermelada de fresa Para desayunar Y un café Y es que está todo el mundo dormido Porque no No hay nadie Pero bueno Luego va a venir Milka a buscarme Tengo muchísimas ganas de verla O sea llevo sin verla 2 años Porque ella sí que la vi antes Porque vino a Madrid A verme Y estuve con ella Y tengo muchas ganas No sé dónde vamos a ir exactamente Y hoy Hay un día bastante completito Esperemos que de verdad se haga Y que no se complique como ayer Pero bueno Quitando eso Estoy emocionada Voy a desayunar Bueno ya estamos listas Me he maquillado un poquito Y me he puesto este vestido Que solo me he puesto una vez este grano Y me gusta mucho Encima me veo un poco morena Si me puede ver un poquito la marca Me estoy poniendo morena en Canadá O sea eso es muy fuerte En caso estoy esperando que venga Milka Que está ya de camino Estoy emocionada por verla Os lo juro O sea es muy fuerte Muy fuerte todo esto Me va a llevar No sé dónde va a llevar Así que me he hecho Me voy a llevar a un sushi a comer Que es como el mejor Veremos Ay que está ya aquí No me lo puedo creer No, 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 no Natalia Oh, yeah Oh, hi guys Oh my god We're reunited We're in B.C. This is a crazy Crazy turn of events Oh my god I miss you guys Yeah, it's a good night you missed it I do, I miss you I want to come back I need to visit next summer Sí, por favor. ¡Hola! 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 Reunited. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Lo que hacemos. Lo que entonces es un tiempo a la Isla. estamos en un mercadillo, así como en una calle, típico street, no sé ni como coño se dice, pero bueno y ahí había como un camión ahí de Nescafé, que daban café gratis y necesito café porque es que no voy a aguantar, porque sigo con el jet lag y me dicen, si subes una historia promocionando a Nescafé de Canadá y con el hashtag y todo te regalamos café gratis y yo, pues vale, pues lo voy a hacer, ¿no? vale, espera, es que estaba aquí literal que me han regalado café estoy que me muero, tengo los pies ya destrozados y nos vamos a ver un concierto que hay por aquí ahora, no he ni cenado, o sea, es que ellos ya han cenado, pero es que son las 7 de la tarde y a mí esto de video de cenar a estas horas no me cuadra y a mí esto de mówita mil ¡Suscríbete! ingles y nos han dado naranja en latín también para comer me está usando para comprar comida le está diciendo a su madre que a mí me gusta no sé qué para que se lo compre porque la pregunta de si se lo podía comprar le ha dicho que no nos vamos al cine a ver inside out 2 que yo ya la vista en español con carlos pero bueno ahora verla en inglés no 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 ¡Hola! Hoy es día 8, me quedé ya poco tiempo aquí, estamos a lunes, bueno el viernes ya me voy por la mañana y como os digo que estamos en Granville, ahí me apetecía mucho venir porque aquí vine la primera vez con el instituto y también luego vine cuando vino mi familia y con mis padres. Y vamos a estar aquí dando una vuelta, vamos a comer algo, voy a hacer alguna fotito a ver si me gustan como salgo y luego por la noche, vamos a hacer, bueno noche, tarde, vamos a cenar a, creo que vamos a cenar Peace and Kids con mi familia y a ver una playa a la que fuimos también cuando yo estuve aquí, así que os venís conmigo. Gracias por ver el video. Bueno, os vengo a contar un poquito menudos pelos. Acabamos de estar en el pico barquito así turístico y pues nada, nos hemos bajado y estábamos un poco como mareadas. Yo me he quedado medio dormida en el barco, estaba agotada y nos hemos cogido una limonada de fresa, muy buenísimo y ahora vamos a dar una vuelta por todos los puestitos que hay así como de, no sé, como casi así random. You know it stresses me out. Os voy a explicar lo que vamos a hacer en esta tienda, ¿vale? Vamos a hacer nuestro propio collar y nuestra propia pulsera. Yo a un collar y quiero ir a una pulsera. Nos han dado esta cosa y yo tengo que hacer como el collar del 8 al 8. O sea, lo que tengo que hacer es, joder, me voy a meter. Here, that is, todo esto. Así, precioso. We will see how it goes. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a la baixa, donde la llave está todo el camino, así que no podemos caminar Pero normalmente puedes caminar todo el camino y ahora estamos en la roca Pero esto es la roca, Canadá es mejor que España, ven a Canadá Hoy es día 9, me quedan solo ya tres días aquí, es martes Y hoy creo que no voy a hacer gran cosa, la verdad, porque mi hermana es la mayor, pero yo soy un año mayor que ella Pero bueno, tiene que trabajar mucho, la pequeña creo que tiene planes, Milka no me contesta, creo que también tiene cosas Y hoy vamos a ir a Downtown, a dar una vuelta, yo me quería mirar una cosa para un festival que tengo A ver dónde vas tú, y al final no sé qué voy a hacer, la verdad, estoy ahora viendo el fútbol, sola, yendo a España Espero que ganemos Y pues eso, estoy aquí comiendo un poco de pizza, que es la una y pico, o sea que aquí se come muy pronto Luego se cena a las 6, y pues nada, ya os diré qué hago Música Música Hoy es día 10 de julio y no he hablado nada en todo el día por aquí ni he hecho, es que no he hecho nada y tampoco quiero que os haga un vídeo eterno si no hago nada es que hoy tenía un plan pero ha cambiado por completo, entonces os voy a contar el nuevo plan que sé más o menos hasta ahora como se me ha cancelado el plan que tenía hoy, que en teoría lo hago al final mañana, me voy a ir ahora a dar un paseo, porque es que estoy harta de estar en casa es que no me apetece estar aquí y he venido a Canadá, pues por lo menos hago algo y me voy a dar un paseo hasta un parque que he visto en internet que parece bastante bonito y creo que nunca lo he visto, así que ese va a ser mi plan de ahora luego vengo a casa y voy a estar un rato con mi hermana pequeña, no sé qué haremos sinceramente, porque luego ella tiene práctica de la cross sinceramente me da un poco de mal rollo por donde estoy yendo o sea, es verdad que hay como paseíto pero es que estoy un puto medio de la nada bueno, después de la caminata que he hecho es decir, que me he mareado y han tenido que venir a buscarme pero no basta nada y hoy vamos a cenar otra vez ¡SUSSIE! wow, lo que me encanta y creo que he comido sushi más aquí que en toda mi vida incluso casi más que en Japón yo creo ¡SUSSIE! we're doing an unboxing i don't actually know what these things are called i never get them this is miso soup miso soup chopstick i know that one they're really funny to watch i think this one is yours 3 mon every time this one is Avery's and my mom this one is mine dude wow making cake in a mug frying the flour right now it's a little messy the flour flour now we're adding the sugar which is a lot of sugar holy shit it's crazy now two cake spoons of cocoa butter smells one you don't like this one boo mmm so healthy far away ok, next ingredient which was so hard to get ok done ok now add the milk oh, the milk how many? three? yeah two two oh shit three in a little bit ok oh no one balls two you guys wanna hear a funny story today i was rappelling off the building and they like ok now i'm just gonna say mix it soccer group soccer group let me get harrison ahhhh there's bugs there's bugs mmm ok, how far excuse me don't hang up with me ok show your family harrison yum yum hola buenos días es muy fuerte pero hoy es mi último día ya aquí en canadá y a pesar de ser el último día tengo muchos planes organizados bastante chulos espero que salgan todos crucemos los dedos estoy esperando a que venga page porque vamos a ir a downtown tengo que comprar los regalitos a mis amigas y tal y vamos a ir a ver el stanley park que cuando vine lo fui a ver es muy bonito hay que verlo una vez entonces pues eso así que luego vamos a ver también un partido de la cross de mi hermana pequeña y bueno vamos a ir a cenar por ahí modo despedida pues eso así que os venís conmigo ya es el final del vídeo prácticamente porque mañana me espera un día muy largo de vuelo no sé si no sé si no sé si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora estamos en Stanley Park dando una vuelta y tal. Hoy hace una temperatura mucho mejor, o sea, es que ha hecho un calor todos estos días. Hoy se está mucho mejor. Vamos a dar una vuelta y luego ya nos vamos porque tengo que estar a las 4 y media en casa porque viene Milka a despedirse. Y es que hoy es un día súper completo. Ok. Stop that warm out. It was really hot. Oh. It was hot. Bye. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!